Esto es lo que llamamos nosotros con el Johnny el estudio. El estudio es una pieza muy pequeñita en donde tenemos tanto el escritorio del Johnny como mi escritorio. De hecho mi escritorio es bastante pequeño pero tengo todo lo necesario. Todo lo que es pintura, dibujo o uso de materiales me lo llevo al comedor. No dibujo aquí porque por razones obvias no tengo mucho espacio pero les voy a mostrar más o menos cómo es mi escritorio y qué materiales uso para dibujar en digital. Primero les quiero mostrar mi sensual silla que llegó hace muy poco aquí a la casa. Tengo como unas dos semanas pero creo que es lejos lo mejor que nos ha pasado en la vida. Ahora puedo apoyar bien la cabeza, puedo apoyar bien la espalda y es maravilloso y no termina con dolor. Y tengo un chalsito aquí para el frío. Y este es mi escritorio. Aquí es donde trabajo con mi computador, con mi tableta y con mis audífonos. Edito los vídeos, edito los blogs, hago mis comisiones, hago todo de todo. Mi escritorio es de esos escritorios antiguos de cuando la gente tenía computadores grandes y ocupaban tarros. Creo que ahí o en este espacio se deja el tarro. Pero aquí yo tengo todos mis materiales, lápices, croqueras, todo de todo. Y en la parte de acá abajo está esta bandeja para dejar el teclado. Antiguamente, claro, la gente ocupaba solo el teclado y eso se conectaba al computador. Tengo este teclado acá abajo, que es súper largo. Yo prefiero los teclados de notebook que llegan hasta acá. Pero lamentablemente necesitaba un teclado que fuera inalámbrico. Entonces este fue el único que pude encontrar. Me lo regalaron, de hecho, porque lo necesito para poder ponerlo en la parte de acá abajo del escritorio. Entonces así no tengo que estar trabajando con la mano acá abajo y moviendo las teclas aquí. Esta es la tableta que uso para hacer todas mis comisiones, todos mis dibujos digitales, todos mis trabajos digitales de diseño. Es de las Bamboo Wacom antiguas. Creo que actualmente ya no la producen, no estoy segura si la venden, pero hay mucha gente que revende sus tabletas. Así que si quieren comprarse este modelo, lo ideal es buscarlas usadas. Y ya lo último que tengo, por supuesto, es el computador. Sin un computador, un diseñador no puede trabajar. Y tengo este notebook que me lo compré hace como tres años. Es de la marca Acer y me ha salido bastante bueno. Obviamente tuve que agregarle algunas cosas al notebook para mejorarlo más aún. Como por ejemplo, este notebook traía 4 gigabytes de ram, que para un diseñador es bastante poco. Entonces lo ideal es aumentarle la ram. Tuve que comprar una tarjeta de ram aparte y el Johnny, como es medio computín, me ayudó a instalársela. Y después me dijo que lo ideal era instalarle un disco sólido donde estuviera el sistema operativo, donde estuvieran mis programas. Entonces conviene mucho invertir tanto en aumentarle la ram al computador y comprarse un disco de estado sólido. Ahora les voy a mostrar algunos de los programas que utilizo en mi computador. Así que vamos a pasar a la pantalla del computador. Y este es mi computador. Este es mi escritorio. Tengo una comisión que hice de uno de mis vecinos favoritos. Fue bacán poder hacerla. ¿Qué programas utilizo yo para dibujar? Bueno, principalmente utilizo Paint Tools Eye, que es un programa de dibujo muy sencillo. Voy a mostrar uno de mis últimos cómics. Paint Tools Eye por defecto trae las barras de herramienta a un costado cuando uno lo inicia, pero es súper personalizable. Entonces yo lo que hago... A mí me gusta mantener el panel de las capas al lado izquierdo y la barra de color, las muestras, las herramientas al lado derecho. Entonces voy aquí a ventana, voy a mostrar color y herramientas a la derecha, el mío está en español, y manejo aquí mis herramientas y aquí mis capas. Photoshop es súper enredado, tiene un montón de ventanas, pero por eso a mí me gusta Paint Tools Eye, porque es súper sencillo de utilizar. Tiene aquí una rueda de color que es mucho más fácil de ver que la que ofrece Photoshop. Creo que en Photoshop se puede instalar una. Y aquí tengo mis muestradores de colores, tengo los que uso principalmente para mis cómics. Me gusta usar los atajos de teclado porque eso me ahorra mucho tiempo, porque si fuera dibujando y agarrando cada herramienta me demoraría mucho. Entonces yo les recomiendo, si van a dibujar en digital, que aprendan a utilizar los atajos de teclado. Y estas son básicamente las herramientas que utilizo. Yo uso principalmente las que están aquí. A veces cuando quiero experimentar, porque éstas no vienen por defecto, éstas se pueden instalar en el programa, las utilizo, pero como no las uso mucho, las tengo ahí por si acaso. Pero de repente me gusta darme mi tiempo y dibujar como con otras cosas. Así que les recomiendo investigar, buscar qué tipos de herramientas les gustan. Pero yo principalmente trabajo con el pincel, la goma, el pincel de agua, y la herramienta de cubo de color. Y esas son las herramientas que siempre uso aquí en SAI. No utilizo mucha herramienta. Entonces para poder ver todas sus herramientas aquí en Paint Tools Eye, pueden mover la barrita en este punto y agrandarla o achicarla hasta su mínima expresión. Y el otro programa que utilizo para trabajar es Photoshop. Photoshop me permite editar mucho más rápido colores, tamaños de archivo, sacar archivos para impresión o para digital. Puedo modificar todo mucho más fácilmente. Paint Tools Eye es solo un programa para dibujar. Así que esos son los dos principales que utilizo para ilustrar. Y ya para diseñar uso otros programas que son de la suite de Adobe. Que son Illustrator, que lo tengo aquí. Adobe InDesign, que lo utilizo para hacer todos mis cómics o las cosas que voy a sacar de mi impresión, que requieren encuadernación o compaginación de páginas. Y por supuesto Adobe Premiere, que es el programa que utilizo para poder crear mis videos. Estas son mis herramientas digitales. Vamos a volver a mi escritorio. Y como extra, quiero mostrarles todos los peluchitos, dibujitos, cositas que tengo aquí en mi computador que me motivan y me inspiran a trabajar todos los días. Tengo aquí una colección completa de peluches que me traje tanto de Japón como he comprado aquí en Chile. Tengo algunos post-its ahí puestos donde voy anotando ideas o cosas que se van ocurriendo. Por ejemplo, de repente tengo ideas de cómics, así que las dibujo muy rápido en esos post-its que tengo ahí. Y esta es mi colección humilde de pequeñas figuritas. Y todas las cositas de Pum Purin que me traje. De hecho, esta es súper especial. Esta la vendí en el McDonald's. Es una lamparita. Bueno, originalmente aquí tenía una impresora y aproveché de poner como todos mis lápices, mis cópics. Me compré esta caja de acrílico que salió súper buena en Casa IDEA. Aquí tengo más lápices. Estos porta lápices me los traje de Japón. No sé si los venderán acá en Chile, pero sería bacán porque me gustaría tener más. Una lámpara cuando necesito más luz, por si acaso. Este es mi bolsito de maquillaje porque a veces me maquillo aquí en el escritorio cuando no tengo mucho tiempo. Y acá arriba tengo otra repisa con más figuritas, más cositas. Ahí están mis Petit Chara, que pueden ir a ver el review de ellas en el canal de Porque Resisten Rápido. Algunos cositos que he ido dormando. Más cositas de Pum Purin. Un par de peluches. Esos dos monitos que también me los traje de Japón. Y ese es mi escritorio. Y eso fue el vídeo de la semana. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, no olviden dejarme al escrito en los comentarios. Y nos vemos la próxima semana. La próxima semana se viene un vídeo muy entretenido. Vamos a hacer una colaboración con una amiga. No les voy a adelantar el vídeo, pero para que se queden muy atentos al canal. Y no olviden suscribirse, darle like al vídeo si les gustó, dejarme todas sus dudas en los comentarios. Y nos vemos la próxima semana. Adiós. ¡Gracias!